No digas nada, no recolvamos Mejor lo hacemos cuando hablamos No digas nada, no recolvamos No digas nada, no recolvamos No digas nada, no recolvamos Nos agredimos tan duramente Nos agredimos tan duramente Nos agredimos tan duramente Que es difícil terminar Nos agredimos Que mejor no nos queremos Veremos que hemos nacido y no faltan para amar Nosotros sabemos que hoy en día esto se acaban Que somos gente muy difícil de aguantar Que esta noche nos reclamamos en la cama Nos abrazamos y volvemos a empezar No digas nada, no usas el avión No digas nada, no usas el avión